Y bueno, auditorio, como se lo prometí, me da muchísimo gusto saludar a Marcoa Vázquez. Usted ya lo conoce, un artista de talla internacional oaxaqueño, por supuesto, hijo de padres oaxaqueños. Marcoa, pero que te toca hacer toda tu carrera en el extranjero, ¿no? Parte, parte porque la prepa y la iniciación de las artes, pues la inicié aquí en Oaxaca. La prepa la estudié en prepa 7 y soy egresado de Bellas Artes. Y ahí tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, soy inmigrante, y ahí estudié una maestría. Y bueno, y ahora estamos acá, nos fuimos 18 años del país. Tengo 6 que llegué y encontramos un Oaxaca devastado, saqueado. Realmente tenemos un Oaxaca muy dañado y somos muy ingratos los oaxaqueños. No nos preocupamos por esta casa común, no nos preocupamos mucho menos por Oaxaca. Entonces, yo creo que es el hoy y el ahora que tenemos que empezar a abrir pórtices, ventanas para que los jóvenes se preocupen por Oaxaca. Y como siempre he dicho, el conocimiento adquirido hay que compartirlo, porque de esta forma tendremos un Oaxaca libre y próspero. Tenemos muchísimo, muchísimo que cuidar en Oaxaca. Antes que nada, bienvenido, Marcoa. Gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Y bueno, Marcoa, ¿por qué no nos hablas un poquito? ¿A qué panorama, a qué se enfrentan los artistas plásticos en Oaxaca? Bueno, tú tuviste la oportunidad de irte al extranjero, pero ya conoces bien el entorno de la entidad. ¿A qué panorama se presentan? ¿Hay realmente apoyo para la gente que se dedica a esta tarea? No, el panorama que se enfrentan los artistas que no tienen padrinos o no tienen quien los impulse, pues es bastante drástico, porque el apoyo en Oaxaca hoy es elitista. No hay un apoyo real a los verdaderos talentos. Si perteneces a cierto grupo de poder, pues vas a tener ese apoyo. Las artes y la cultura las han vuelto elitistas. Hoy vemos una galaguexa donde solamente los hijos o los amigos o quien debe favores tendrá el hijo en la galaguexa. No hay un apoyo real para las artes y la cultura. Y hablar de cultura también es hablar de nuestros artesanos que hoy se están viendo afectados por esta desleal competencia con todo lo que es la manufactura china. Hoy si te vas a comprar alguna artesanía, vas a encontrar que ya no son telares, ya no es la blusa o el textil que vas a comprar. Más que nada las blusas ya no son blusas del tejido de pedal o de cintura, sino que solamente tienen un pedacito, le llaman ellos chalina, vuelta a blusa, y lo demás son detalles que compran en Parisina. A ese nivel hemos llegado. Ahora pretenden, y se los aplaudo, esta legislatura le solicita, le va a pedir al gobernador del estado que haga la gestión para que la galaguexa se vuelva patrimonio de la humedad intangible. Si lo van a hacer, que lo hagan bien, que hagan una revisión de lo que es todas las regiones, cuál es la vestimenta real, la original, que sea realmente bordada y tejida por cada personaje que asista a la galaguexa. No que hoy vemos unas artesanías ya totalmente distorsionadas, ya no hay esa autenticidad, aunque hay un grupo de autenticidad, pero es solamente una farsa lo que nos venden. Marco, me llama mucho la atención, me dices que a tu regreso de los Estados Unidos, de estos estudios, de esta preparación que tuviste, te encuentras con un Oaxaca muy cambiado, un Oaxaca muy diferente, y esa diferencia la remarcas en el aspecto del cuidado al medio ambiente. Mencionas que es necesario empezar a trabajar y rescatar esta naturaleza que tenemos, todos estos recursos naturales que tiene Oaxaca. Oaxaca es un estado prodigioso por la cantidad de recursos naturales que tiene, pero no los estamos cuidando, Marco. ¿De alguna manera la cultura, las artes, van ligadas también al cuidado del medio ambiente? Así es. Nosotros nos hemos dado a la tarea de entrelazar la pintura con el cuidado del medio ambiente. Hemos tratado de recorrer todo el estado, todas las regiones, que a partir del primer contacto con las artes o con la pintura, entrelazar el conocimiento adquirido con el cuidado del medio ambiente. Solamente así los jóvenes pintan, conocen su contorno y a la vez valoran lo que están pintando como una obra de arte. ¿Qué quiero decir de esto? Su cosmovisión se abre y empieza a analizar, a ver y a entender las microespecies que nos dan vida. Porque al fin de cuentas, vivimos el hoy y el ahora y no tenemos ese cuidado ni respeto al cuidado del medio ambiente. Y los únicos que pagan nuestro desdén, nuestra irresponsabilidad, son nuestros hermanos menores. Desde la mascota que tenemos en casa, los árboles, las microespecies, que ellas son las que sostienen el clima. Y nosotros mismos, mercos. Sí, es que nosotros mismos como humanos, esta generación vergonzosamente va a pasar a la historia como la más autodestructiva, la más agachona, donde preferimos vivir de los programas sociales, porque al sistema le conviene que seamos atenidos, flojos y que no busquemos por nuestra propia iniciativa. Entonces, el cuidado del medio ambiente es un estado de conciencia donde todos tenemos que aportar. Es mitad y mitad. El Estado tiene que hacer lo suyo y nosotros también lo nuestro. Porque de otro modo, no podremos rescatar lo que estamos dañando hoy o lo que hemos dañado durante tanto tiempo. Tienes... Este trabajo que has estado haciendo, Marco, te permite posiblemente tener y hacer una radiografía de lo que tiene Oaxaca en cuanto a sus recursos naturales. ¿Cómo lo colocas? ¿Cómo lo posicionas? ¿Qué análisis haces precisamente de los recursos naturales que tiene Oaxaca? Bueno, el análisis de los recursos que tiene Oaxaca son realmente... somos ricos. muy ricos en todos los recursos en cuestión de minería, en cuestión de... Somos el estado más rico en tanto en flora y fauna, pero también somos el estado más mercenario de sus propios recursos. ¿Sí? Se ha perdido un 35% del bosque y aún así no hacemos nada. ¿Sí? También somos tan ricos en recursos que los seguimos sobreexplotando. Seguimos sobreexplotando a nuestro estado, pero también tenemos que atender el cuidado del agua que hoy las franquicias que se han dado a las diversas empresas nos están dejando sin agua. Este año tuvimos un problema de sequía bárbaro, histórico, y aún así no nos tocamos el corazón. Seguimos talando, seguimos agrediendo al medio ambiente. Yo creo que hoy tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer. Tenemos una Secretaría del Medio Ambiente que hoy no ha hecho nada. Con decirte que no tiene hasta hoy en ocho meses que se que se inició, que se dio a conocer, que se creó esta Secretaría del Medio Ambiente, no tiene su marco jurídico. ¿Cómo puedes tú andar caminando en la calle si no tienes tu acta de nacimiento? Así de fácil, ¿no? Es ilógico. Entonces, ¿qué vemos ahorita? Que se están abriendo diversas Secretarías del Medio Ambiente, se va a crear la Secretaría, perdón, la Procuraduría del Medio Ambiente y lo aplaudo porque todos los que nos hemos preocupado por el medio ambiente es una exigencia de meses y de años que queremos que se haga una Procuraduría del Medio Ambiente. ¿Sí? Pero realmente ¿va a funcionar si la Secretaría del Medio Ambiente hasta hoy no tiene su marco jurídico? ¿Quién nos asegura que esta Procuraduría del Medio Ambiente no es un distractor que le quita fuerza a Cedesol y de este modo los recursos no van a llegar al cuidado del medio ambiente sino se van a perder en el camino porque sabemos que vienen unas batallas muy fuertes que se llaman elecciones 2018 y entonces sí yo creo que tenemos que todos los oaxaqueños estar atentos qué es lo que va a pasar con estos dos entes ahora ya son tres entre estos tres se van a dar se van a estar jaloneando y no vamos a ver un cuidado del medio ambiente también no se puede ser juez y parte porque si tenemos una Procuraduría del Medio Ambiente esta Procuraduría del Medio Ambiente tiene la capacidad y tiene que tener la capacidad para demandar a la Secretaría del Medio Ambiente porque hasta hoy no ha hecho nada esta Secretaría del Medio Ambiente se crea en este gobierno así es en este gobierno exactamente hace ocho meses el titular José Luis Calvo Siga un hombre que ha sido cuestionado duramente por su desconocimiento en el cuidado del medio ambiente él es un gasolinero es un hombre dedicado a sus empresas un hombre que hoy está haciendo una tarea como funcionario del gobierno del estado no sabemos si tiene o no tiene este conocimiento pero si mucha gente lo ha cuestionado muy fuertemente me dices que de aprobarse esta Procuraduría del Medio Ambiente va a ser un papel prácticamente a la par con la Secretaría del Medio Ambiente y Cedesol se tienen que definir perfectamente cuáles van a ser las funciones de cada uno para que no se encuentren yo creo que no creo estoy convencido que como ciudadanos tenemos que estar pendientes y no solamente nosotros los ciudadanos sino también los diputados tienen que estar atentos cómo se va estructurar esta Secretaría esta Procuraduría del Medio Ambiente porque ya vimos que la Secretaría del Medio Ambiente que tenemos no ha hecho un trabajo bueno da mucho que desear solamente sus acciones son fotos sembrar dos o tres arbolitos cuando nosotros como ciudadanos podemos hacer más con el poco recurso que tenemos y el recurso lo tengo que decir es porque vendemos obra y con este recurso nos hemos prestado a hacer trabajo social porque estamos preocupados por el Estado de Oaxaca y no solamente por el Estado de Oaxaca estamos preocupados por la humanidad porque si hoy no atendemos el medio ambiente el destino que le espera a las futuras generaciones es letal y miserable el no atender hoy las áreas verdes es acelerar la pobreza a nivel mundial ahora si se tiene que hacer una Secretaría de Medio Ambiente una Procuraduría del Medio Ambiente entrando entrando tiene que empezar a hacer su trabajo ¿cómo? exigiéndole a empresarios restauranteros a empresarios restauranteros hoteleros que tengan trampas de aceite para que no puede ser posible que todo ese aceite que utilizan en los grandes restaurantes que hay en Oaxaca que hacen una comida exquisita se vaya al canal ¿a dónde se va al canal? al río Atoyac o al río Salado tenemos un campo oaxaqueño estéril y no es que sea estéril parece que me voy a contradecir déjame hacer una pequeña pausa Marcoa y hablamos de este tema el campo también un tema muy importante para todo mundo no solamente para nosotros los oaxaqueños vamos a hacer una pequeña pausa auditorio regresamos rápidamente Marcoa Vázquez artista plástico internacional hoy nos acompaña aquí en Espacio Ciudadano regresamos a la